En el marco de la Unión Cívico-Militar, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana efectuaron este mes de agosto de 2017 la segunda reunión de trabajo con el fin de afianzar esta alianza y crear nuevas estrategias que ayuden a consolidar la prevención y combate contra la corrupción. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde hace apenas dos años se articuló por interpretación conjunta de ambos contralores sobre el artículo 291 constitucional. En ese sentido la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela no pierde por supuesto su control y vigilancia sobre esas actuaciones de carácter fiscal propias de la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero si es necesario fortalecer cada día más lo relativo a la formación cívico-militar y elevarlo como se dijo hoy a un cuarto nivel. ¿Cuál es el fin de esa formación? Prevenir antes de sancionar cualquier acto de corrupción. Estoy seguro, plenamente seguro, que vamos a terminar el año 2018 con muy buenos resultados. Resultados que precisamente ahora decidimos controlar o autocontrolar lo interno a través de un plan operativo anual. Más ahora que nos debemos a una Asamblea Nacional Constituyente donde tenemos la necesidad de llevar nuestros criterios, de llevar varios planteamientos para fortalecer cada día más y darle rango constitucional a esa unión cívico-militar en materia de formación para la prevención contra la corrupción. Para nosotros es un gran orgullo tenerlo aquí en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que como órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, los lineamientos que nos trazamos aquí en la Contraloría General de la Fuerza Armada es incentivar la cultura del control fiscal a nivel del sector de defensa, a todos los niveles, para mejorar todos los procesos. Hicimos esta importante mesa de trabajo donde llevamos a varias tareas y varias metas que nos hemos propuesto para mejorar, siempre en función de nuestra patria. Con el propósito de continuar exaltando la identidad venezolana, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela reactivó la Coral de Cámara de la CGR, dirigido por una de las figuras más representativas del canto popular y lírico venezolano, la talentosa cantante Yoconda Cabrera. El debut de este renovado grupo musical se llevó a cabo en el encuentro musical venezolano que tuvo lugar en el auditorio Contralor Luis Apietri del edificio sede. Hicimos una actividad para demostrar el desempeño que está haciendo la Coral en el poco tiempo que tiene de haberse activado. Estamos en un proceso de formación, juntando diferentes géneros musicales, entonces, y clasificando todos por las voces, soprano, contratos de tenores, bajos y, bueno, aprendiéndolos a respirar, enseñándoles música y ha sido un proceso que en poco tiempo queríamos demostrarles a todos y así motivar a la gente que se integre a esta actividad que es tan importante en una institución como esta. Entonces ha sido bien bonito descubrir que tienen condiciones musicales y tienen futuro. Estoy segura de que con esta presentación van a salir muchas cosas y la idea es proyectar la imagen de la Contraloría a través de la Coral de la Cultura en diferentes instituciones de Caracas, de Venezuela y si es posible en el interior y lograr la integración, como no, integración, solidaridad, comunicación y armonía, porque el canto es armonía. San Agustín decía que quien canta, ora dos veces, entonces también es una cuestión de actitud que la gente se fortalece, hacen amigos, mira, es muy chévere. La Contraloría Municipal del Municipio Autónomo Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, órgano integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual está bajo la rectoría de la CGR, fue objeto de ataque y actos vandálicos la madrugada de este sábado 12 de agosto de 2017, cuando irrumpieron en la sede unos sujetos e incendiaron parte de las instalaciones y causaron múltiples destrozos, extrayendo bienes nacionales y equipos tecnológicos en la sede de control. Todas estas acciones podrían tipificarse como un hecho terrorista, el cual afecta a la paz de la patria y la buena gobernanza del Estado. El Contralor General de la República ya informó al fiscal superior y se están iniciando las averiguaciones, cuando se tenga un diagnóstico de lo sucedido, él comunicará a los medios. El Contralor General de la República repudia estos actos vandálicos que han sido objeto de las Contralorías Estadales, lo cual a todas luces atenta contra la paz ciudadana y la buena gobernanza de los entes y organismos públicos. Todos los ciudadanos que denuncien cualquier acción vandálica que observen para que los cuerpos de seguridad se apersonen inmediatamente e impidan daños mayores.